¿Hay más niñas o más niños? Yo veo más niñas, ¿ah? A ver, levanten la mano las niñas nada más, las niñas. Las niñas, niñas nada más, a ver. Ya. Hay bastantes, ¿ah? Y ahora bajen la mano y los niños, los niños. Hoy también son bastantes. Mírenos. Muy bien, gracias. Y a ver, ¿quiénes han venido de la selva? Levanten la mano los de la selva. La selva, mira. Allá. ¿Y aquí hace más calor o más frío? Más frío, ¿no? Sí, pues acá están en invierno, acá hace frío. ¿Y quiénes vienen de la sierra? De la sierra. Poquitos. Ahí está. Por ejemplo, está bien abrigado ahí, hasta su chullo tiene. Claro, todos bien abrigados. ¿Cuántos días ya están en Lima? Más o menos. ¿Y de la costa, y de la costa? Ahí está. De Lima. De Arequipa. Arequipa, míralo pues. Está bien. Están de las tres regiones del Perú, de la costa, de la sierra y de la selva. ¿Y están tres días ya acá? Cuatro. ¿Y qué tal? ¿Les gusta Lima? Sí. Muy bien. Y el miércoles tenemos la feria. Ya. Ahora yo quiero ver quién quiere decirnos algo, quién quisiera contarnos cómo le ha parecido el viaje. Cualquiera. A ver, que levante la mano y que venga. Tú, ven. Que venga para acá mejor. Que venga para acá. A ver, ¿de dónde eres? De Huánuco. De Huánuco. Hola. Ahí está mi esposa. A ver, cuéntanos qué te ha parecido la experiencia. Y cómo es Huánuco. A ver, yo conozco, pero quizás algunos de tus amigos no conocen. Así. La experiencia de venir acá ha sido muy linda. Nunca he venido al Palacio de Gobierno. De donde vengo, de Huánuco. Bueno, no vengo del mismo Huánuco. Vengo de una parte de Huánuco. Plaza Punta. Bueno, Huánuco es bonito. Tiene bastantes árboles. Hay bastantes parques. Y ahí el clima también está un poco frío, porque ya estamos en casi época de invierno. Por Plaza Punta está también un poco soleado y un poco nublado. Pero también está cayendo granizada y hielo. Y la experiencia del viaje fue muy hermosa. Oía que viajé en autobús. Y nunca vi un carro que sea sin asientos. Un carro sin asientos nos hemos pasado para recoger las maletas. ¿Qué te llamas? ¿Tu nombre? Geraldine. Buena, Geraldine. ¿Cuántos han venido de Huánuco? ¿Cuántos niños y niñas? Dos niños, dos niñas. ¿Dónde están? Ahí está, mira, cerquita. Ahí están los niños. Mira. Están bien. Muy bien. ¿Y tú cuántos años tienes? Diez. Diez años. Muy bien. Gracias, gracias. 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 Buenos días cada uno. Buenos días, señor presidente y su querida esposa. Bueno, yo vengo representando a Guatemala, pero yo quiero hablarles sobre mi experiencia que he tenido sobre la actividad de Tincuy, que ha sido muy bonita, de verdad que me ha dejado impresionada. A mí cuando me dijeron, yo creí que solo iba a ser un viaje simple y dije, bueno, solo lo voy a conocer y ya, pero no, me ha dejado muchas experiencias y una de las mayores es que he tenido muchas veces, mucha primera vez, por decirles, primera vez que voy a la playa, primera vez que me meto al mar, primera vez que pruebo platillos típicos de otro país, primera vez que me subo a un avión, primera vez que conozco a un presidente, primera vez que conozco a un palacio nacional. Y créanme, esto ha sido una oportunidad única. Y así como me decía mi hermano, que debo disfrutar mucho, porque en Perú solo voy a estar un por ciento de mi vida y en Guatemala 99 por ciento de mi vida. Por eso yo les digo, Tincuy disfrutémoslo. Y como también decía un licenciado, viajamos tanto, sufrimos tanto para quedarnos dormidos o encerrados en el cuarto. Eso no es una diversión. La diversión es salir, explorar, conocer nuevos lugares. Y ahorita tengo el orgullo de decir que vine a ser nuevos amigos en Perú. Y por supuesto, todos los pueblos aquí son muy amables y muy gentiles. Y solo le quiero decir algo que yo he visto muchos que le dan más prioridad a la capital, pero la capital no tiene tanta necesidad. Más son los rincones de Perú. Por decirles, en nuestro país, los departamentos hay unos que se olvidan por estar tan lejos. Pero no, hay que darle más prioridad a todos por iguales. Si se hace un proyecto, se da a todos. O mejor que no se haga para no favorecer a nadie. Entonces, esa es mi palabra y créanme, es un honor y decir que todos sean aquí mis amigos y gusto conocerlos. Gracias. A ver, Eugenia. ¿Cuántos años tiene? Catorce. Catorce años. Hablas como que ya tuvieras 18. Gracias. Se desenvuelve muy bien. Gracias. ¿Y de dónde eres tú? De Guatemala, Quiché. Así, el centro de Quiché. ¿Quién? Ajá. Ya. También eres uno de los cuatro que ha venido de Guatemala. Sí, de Guatemala, los compañeros. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Espero que te guste mucho nuestro país. Me ha dejado impresionada. A ver, aquí hay un, algo que dice que nos, ¿quién nos va a entregar? A ver, un papelógrafo. A ver, no sé, a ver, ¿cómo va? A ver, está grande, ¿sí? Gracias. ¿Son cartas? Sí. ¿Ustedes me han escrito? Sí. ¿Tantas? Sí. Y con cariño. Eso es lo mejor, me he dicho con cariño. Pero están firmadas por ustedes, tienen su nombre. Sí. Ahí está, miren, y de colores, qué bonito. Las voy a leer toditas, ¿ah? Me voy a sentar y voy a comenzar a leer una por una. De todos ustedes. Qué bonito, ¿ah? Gracias. Muy bien, entonces para que no se pierda ni una carta, vamos a doblarlo bonito. Solamente quiero leer unas tres más o menos. A ver, a ver. Dice, buenos días, presidente Martín Vizcarra Cornejo. Quiero que luches contra la corrupción. No debes de rendirte. Tú puedes, yo sé que puedes, dar todo para que no haya corrupción. Juntos podemos todo y que tengas buenos días. Mi nombre es Sebastián y con su firma, para que esté bien claro. Ahí está, firmado Sebastián. Vamos a ver, ahora una verde, una cardida verde. De Kimberlín Belén Sánchez, para Martín Vizcarra Cornejo. Nos encontraremos porque todos somos peruanos. Ese es su lema. Querido presidente Martín Vizcarra Cornejo, lo saluda atentamente Kimberlín Belén Sánchez Fernández. Y por favor le pido ser solidario y nos ayude a ser un mejor país, porque juntos lo podemos. Muchas gracias por colaborar con este TINCUY, ya que aquí, en el TINCUY 2018, aprendí mucho de otros compañeros. Muy bien, Kimberlín. ¿Dónde está Kimberlín? A ver. ¿Dónde? Hola. ¿Otra más? Gracias. Gracias, gracias. ¿Cuánto le pido? Gracias, tíñor. Y vamos a ver una más. Vamos a ver una de acá, de Quechua, del Collao. Dice, señor presidente, mi nombre es Níber. Níber, Tolentino Baldión. Soy de la institución educativa 34123. Mi persona apareció acá, es para pedirle que nos ayude a conseguir agua para nuestro pueblo. Mmm, qué buen pedido. Vamos a ver, ¿dónde está Níber? ¿Níber? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Níber? A ver, dice, querido presidente y primera dama, yo soy un estudiante afrodescendiente de la región Arequipa, que se hace presente en el TINCUI Nacional 2018. Le pido que apoye las actividades educativas que organiza el Ministerio de Educación y que siga luchando contra la corrupción. Firma Diego. Ahora va a haber, de Ecuador, tú eres, ¿de dónde? A ver, nos va a dar unas palabritas, un amigo que ha venido de Ecuador, los hemos escuchado a los de Guatemala, ahora de Ecuador. Gracias. 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 Estamos iguales. Sí. Les decía, buenos días a todos los presentes, el señor presidente y su hermosa esposa. Yo he venido de Ecuador, gracias a la invitación que ustedes me han dado. Este es un poncho de pueblo mío, que es de Chimborazo, del Cantón Huamote, de Cacha. Espero que le guste este regalo y también tengo… Este tengo para la señora y este para usted. Yo tengo 16 años, mi nombre es Ángel Elías Guaracanaula y estos son calendarios, cómo nosotros medimos el tiempo para la cosecha, para la siembra. Nosotros vamos a ir a Ecuador el día 25 y 26 de este mes. O sea, pronto te vamos a devolver la visita. Vamos a estar en Quito. ¿Tú de dónde eres? ¿De Quito? Chimborazo. Perfecto. Perfecto. Tenemos una reunión con el presidente de Ecuador, con los ministros de Ecuador. Vamos a ir con los ministros para una reunión para ver proyectos en común que tenemos los dos países. Como somos vecinos, Perú y Ecuador vamos a juntarnos este 25 y 26. Así que te voy a visitar nuevamente yo. Gracias, gracias. Gobierno del Perú.